Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kanyaman y Ozge Gurel. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Un momento romántico protagonizado por Kanyaman y Ozge Gurel llamó la atención de la prensa sensacionalista. El dúo fue captado por la cámara dándose un emotivo beso durante una reunión íntima. Los románticos momentos de la pareja, que intentaron mantener su amor en secreto, emocionaron a sus fans. Detalles y observaciones siguen manteniendo el pulso de la relación de la famosa pareja. Kanyaman y Ozge Gurel, la pareja favorita del mundo de las revistas, fueron testigos de emotivos momentos en un encuentro especial. El romántico beso de la pareja fue captado por la prensa sensacionalista y el incidente se convirtió en una noticia histórica. El encuentro, que tuvo lugar en un misterioso restaurante, demostró una vez más el vínculo emocional entre ambos. La popular pareja se acompañó con cálidas miradas durante los gratos momentos que pasaron a solas en su mesa. Especialmente bajo la influencia de la atmósfera romántica, la atracción entre Kanyaman y Ozge Gurel alcanzó su clímax con besos captados por la cámara. La sinceridad del guapo actor Kanyaman y la bella actriz Ozge Gurel encantaron a sus fans. La pareja, que llama la atención con sus sonrisas y caricias sinceras, se cuida de mantener su amor en secreto, aunque son seguidos constantemente por la prensa sensacionalista. Sin embargo, esta vez no pudieron ocultar sus momentos románticos y fueron captados por la prensa. Los fanáticos inmediatamente expresaron su interés en la relación de la pareja al compartir estos románticos momentos en las redes sociales. Este misterioso encuentro en la vida privada de Kanyaman y Ozge Gurel sigue sacudiendo la agenda de la revista. Nuevos detalles y comentarios sobre este romántico encuentro de la pareja se esperan con ansias en los próximos días. Estamos ante un hecho que acelera el pulso del mundo de las revistas, el romántico beso de Kanyaman y Ozge Gurel. La popular pareja llegó como una bomba a la agenda de la revista cuando un emotivo momento fue captado por la cámara durante su último encuentro. Kanyaman y Ozge Gurel se reunieron en el ambiente romántico de un lugar de lujo. Más tarde esa noche, después de una conversación amistosa, la pareja tuvo un momento emotivo. Los amantes expresaron sus intensos sentimientos mutuos con besos, y este momento fue captado por la prensa sensacionalista. La pareja, que estaba en la agenda con sus encuentros secretos, esta vez no pudo ocultar sus momentos especiales. Los reporteros de la revista llamaron la atención de los fanáticos al grabar el romántico beso en cámara. El profundo amor mutuo de Kanyaman y Ozge Gurel quedó revelado una vez más en este momento. Las imágenes, que rápidamente se difundieron en las redes sociales, llamaron mucho la atención de sus fans. Si bien los fanáticos de Kanyaman y Ozge Gurel reaccionaron a los momentos románticos de la pareja con comentarios y me gusta, el mundo de las revistas también se vio sacudido por este evento. Continuaremos siguiendo de cerca los acontecimientos. Parece que el romántico beso de Kanyaman y Ozge Gurel ocupará la agenda de la revista un tiempo más. Kanyaman y Ozge Gurel, la destacada pareja del mundo de las revistas, quedaron captados por la cámara viviendo momentos románticos durante su último encuentro. El hecho de que el dúo fuera captado besándose entusiasmó a sus fans y entusiastas de las revistas. En el encuentro celebrado en un restaurante privado, Kanyaman y Ozge Gurel revelaron su amor con un emotivo beso tras una sincera conversación. La prensa sensacionalista captó de inmediato estos momentos de la famosa pareja, lo que provocó que el incidente se intensificara. La postura carismática de Kanyaman y la elegancia de Ozge Gurel hicieron que este momento romántico fuera aún más especial. Si bien los profundos sentimientos mutuos de la pareja no pasaron desapercibidos, la agenda de la revista se vio sacudida una vez más. El vídeo se volvió viral en las redes sociales y desató una gran conversación entre los fanáticos. Mientras los fanáticos saludan con entusiasmo este romántico momento de la pareja, el mundo de la revista no deja pasar el incidente. Los momentos de besos de Kanyaman y Ozge Gurel se convirtieron en una noticia de revista llena de detalles y comentarios muy esperados. Seguiremos de cerca la evolución de este momento tan especial de la pareja en los próximos días. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.